Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood ya acercándonos al final y tenemos ya el fruto del Edén como pueden ver y acá ya hemos leído anteriormente de la misión que justo es desmilitarización destruye el ejército de César en Roma y déjales sin apoyo para repeler un contraataque muy bien vamos entonces así rapidito para ya terminarlo yo creo justo ya en este tal vez este sea el final no sé o tal vez falte un capítulo más no sé pero como he hecho videos ya así de 30 minutos vamos a hacer que dure así nomás y bueno vamos entonces a matar a todo el ejército y de ese señor bueno me traigo pesando, me estoy tropezando, oh fuck, ya vamos, 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 corre y lo malo es que no puedo usar ningún arma solo el fruto, no que se está corriendo como un besito debéis encontrarlos, están en todas partes pero en ninguna, no importa como lo hagáis, no podemos hacerlo solos señor, debe ayudarnos estoy enfermo, estoy enfermo idiotas, mi queneto llegará pronto con mis ejércitos y veréis cuán rápido los asesinos caen sigue engañándote César guardias tiene fuerza para gritar el degrayá hola, ¿cómo están? ¿qué pedo? voy a usar esto, nuevo pasa ahí nomás porque me si no me vengo ahí, pense, pense espérame que voy para allá hola, ¿cómo están? no me empujes, eh eso es pense, ahí pense oye, oye, no me pegues, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? eso es de gritar el degrayá ¿me dejó? algunos se mueren, otros se empiezan a atacar entre sí es extraño el fruto de la edena en realidad hola, ¿cómo están? ¿qué están haciendo? allá, o sea, los que están en el rango, ¿han visto? hay un rango amarillo y uno uno blanco, el blanco es cuando, como se llama, se van a morir como es ah, no bueno, yo veía que, oye, oye, te paso, pataón, ahí te meto ves, el blanco como que los mata y el amarillo como que los vuelve poseídos o algo así aquí, no, no, no retiro lo de hecho aquí no me alcanzan seco, seco, seco eso es muy bien listo, ¿no? 100% completo y ahora se pasa la fecha a otra con como recuerdos ya predefinidos Roma, septiembre de 1503 pasó un mes o tal vez menos días de agosto a septiembre un cardenal ha revelado sin querer que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla el cardenal parte esta noche para su reunión mire detrás de él ver en rojo entra en la reunión de César con los cardenales y asegúrate que no consiga la ayuda que pide pobrecito que no lo dejan que lo ayuden a nadie el burro entra que busca ahí ejército y no busca alguien que lo cure es un idiota completamente hola hola ¿qué pasó? corre, 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 corre vamos a subir por aquí ahora, ¿dónde estará este desgraciado? que no me acuerdo dónde está oh ah, llegué no me acuerdo no me acuerdo dónde se encuentra ese tenemos que seguir como un cardenal o algo así no me acuerdo dónde se encuentra ¿dónde está? ¿de desgraciado dónde está? no lo veo creo que está por aquí ¿no? me miran los guardias, me miran ah, ahí está, güey da madre, justo dónde viene ¿qué pasa? ¿qué pasa, señor cardenal? no soy nadie, yo soy un tipo con un con un traje blanco de paz y armonía este perdió, ¿qué miras, maldita sea? ¿qué miras? avanza, maldita sea, avanza no, 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 me mires, no no soy nadie hoy miras, ¿viste? gira el fruto y le ven gira, ¿qué raro? gira, ¿qué raro? ah, y acá me va a ver, ah, no uy, de cerca muy bien muy bien, aquí está uníos a mí y recuperaré Roma hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado lo siento pero yo pagué por tu nombramiento Roma no es la misma que antaño el dinero de los Borgia está manchado lamentaréis esta decisión ¡Asasino! ¡Corred! un hombre al que compras promete su sangre pero cuando le necesitas se vuelve contra ti ¡Guardias! estos parecen monjas ahí corriendo ¡oh! oye, compañero, ¿qué te pasa? ¿qué pasa, amigo gatillero? le peguen, le peguen al gatillero ay, necesito mis asilos acá espérate, espérate espérate, estoy recuperando mi vida eso es ¡Viva el maten a todos los que puedan vengan todos, vengan todos hace aparecermente de la nada los asesinos ¡Uhh! ¡Uhhh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me peguen a mí! ¡No me peguen a mí! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No me peguen a mí! ¿A qué le pasó a ese? Se desmayó de la nada Le mostré el fruto De nuevo Eso es, eso es Ven, eso es Ven, eso es Que me mires, que me apuntas a mí Ahí te va, ahí te va la onda Ahí te va la onda Oh Eso es, pégale, pégale ese Pégale ese, pégale que no, si no yo me lo huelo Pégale, eso es, pégale, pégale el desgraciado ¿Qué pasa, compañero? No, 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 no es el fin No es el fin, amiga, no es el fin Ahora pégale, ahora pégale Ahora pégale, ahora pégale No me empujes, mía Es abusiva Mátalos, mátalos Pero me empujas Qué desgraciado, ya se pasa A ver, a ver A ver, quien quiere morir Toma Eso es Qué bonito, vamos a morir Vamos por arriba, vamos por arriba Eso es, muy bien Así que sincronización total con mis asesinos Me quieren mis asesinos, soy muy buena gente Pégale, pégale Muéeras ahí Quién queda, quién queda Tú no vayas, tú no vayas Estás con poca vida También mis asesinos son unos tristes Ahorita no los he aumentado de nivel No No, no, no Que te subes al caballo Chistoso Ya está Bien Terminamos ahí, ahora Cambia otra vez la época La época y de la fecha No la época, la época estoy diciendo la misma Roma, diciembre de 1503 Pasaron tres meses Los hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados Frente a la puerta principal de Roma Reúne a los asesinos Nos enfrentaremos a él Claro Todos los caminos llevan a Únete a los otros asesinos Y enfréntate a César y a sus últimos hombres Pobre César Y creo que después se Se pone en alianza con los españoles Creo o algo así, ¿no? Lo que quisiera hacer antes es Buscar uno de esos de los asesinos Para Para levelearlos Porque están muy, muy tristes Me dan pena a mis asesinos ¿Dónde habrá? Uno de esos de los De los pájaros, ¿no? Llega No llegué Baja, baja A la izquierdita Eso es Ahí me mira el guardia ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Eso es Vamos a sincronizar acá De paso que lo teníamos La atalaya Tal vez por ahí hay algún lugar Que digo justo Un palomar ¿Ahí por ahí? No veo ninguno No veo ninguno Palomar, palomar A ver, tal vez con el Con el mapa Podemos ver Creo que no No estoy seguro Hay un banco Un viaje rápido Nada más Palomar, palomar Por allá Por allá creo que hay alguno Voy a intentar ir Al menos que me Me quiten De eso de la misión Que me diga No, que tal vez me dice La misión que Que necesito Acercarme más ¿No? Al punto Entonces Ya tengo que volver Nomás Si no Entonces Voy a Voy a ir al palomar Como digo Ahí está Si puedo Si puedo moverme No pasa nada Parece Palos justas Eso Por favor Un palomar Un palomar cerca Creo que esa cosa De ella es un palomar El símbolo Digo Que sacada De shit Total Que me di ahí ¿Qué es esto? Hay como un icono Acá Pero no estoy seguro Que es O capaz es para Ah Es para comprar Como si me serviera A ver Hay una L De Leonardo Ahí Ay Pero ¿Dónde puede haber Un palomar? Aquí Ah Ahora vamos a ir acá cerca Tal vez por aquí Encontremos Normalmente siempre hay un palomar Cerca de la L Está cerca también No está muy lejos Eso es Eso es ¿Qué quieres? ¿Qué quieres señor guardia? No, no, no No fregué No ¿Merece la pena Morir por tonto? Uh ¿Qué atraparé? Ahora ¿Cómo están? Oh Oye ¿Qué te pasa? Que hay en cámara lenta No hay que creer Jajaja Jajaja Agárrenlos Agárrenlos Con permiso Con permiso Estoy pasando Ahora me los voy a volar toditos Vamos a ver Ahí está un palomar ¿Dónde vas? Ah Es para ser inicio ¿Cómo es? Inadvertido Y ahora Todos los que vengan Hola Hola ¿Cómo están? Vengan vengan Aquí estoy ¿Cómo están? Pénganse ahí, pénganse Necesito recuperar mi vida ¿Qué eres tú? Ya no lo veo En los vuelos Tocobitos ahí ahora ¿Eso? Vamos Mátense Ahí quedan Ahí algunos Que me están viendo Pero Ya no deberían verme ¿Sabes qué? Me voy a esconder Acá Para que ya Se quite Esta cosa A ver A ver A ver si desaparece Más rápido ¿Dónde está? Ni siquiera se les ve A ver Qué desgracia Ahí ya El símbolo Es símbolo de asesinos Igual Ya A ver Vamos a ver Si le podemos aumentar algo Yo creo que sí Vamos a saltar todo Nueva de frente Acá tienen ¿Ves? Algunos tienen ahí Un poquito Para aumentar Aunque sea una Una ranura Es necesario Siempre que estén Estos ahí Armados Como debe ser Todo asesino Hasta el nivel 1 Todavía Unos tristes En otras palabras Pero bueno Aquí se le va a hacer Así que vámonos Má A la misión Ahora sí Corre, corre Oye Tengo la ojo oculta No puedes Pues estaba marcado A la ojo oculta ¿Cómo es posible? Y la verdad Que había marcado Lo de Leonardo Y al final No fue ¿No? Bueno Era más por el Por el palomar Ese Que por otra cosa Así que bueno Vamos nomás a la misión Que está por allá Ya terminamos Y el juego Falta muy poco Hola ¿Cómo están? Señores ¿Qué pasó? Listo Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo está escuchando? Hay pinche música Estúpida Esas Oh 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 No es justas Vamos Corre, corre Hasta la música Si se han dado cuenta Se ha cortado todavía Es que eso Debería ser Debería ser ¿No? ¿Cómo se llama? La misión así De frente Y como yo me fui Por otro lado Es como que se corta La música ¿Por qué quieren? Esos Es desgraciado No me molesten No No me molesten No, no me molesten Chao Nunca me vas a ver Oh 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 Ay no Rompí mi armadura Maldición Tenía que romper mi armadura No No Necesito un Un Uno de esos Uno Uno de esos Unos de Ay estos que hacen Esas cosas Vamos a intentar abrir esto No ¿Qué? No puedo No puedo No puedo comprarlo Qué desgraciado Simplemente no puedo hacer nada Cuando estoy en la misión Tan lejos me he ido Que no sé si estaba cerca No me la cosa ¿Qué quieren estos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Déjame No, no, no No voy No voy Ok Le he alargado un poco Ah no Ah que idiota Había dado toda una vuelta Parirlo de Leonardo ¿Qué desgraciado? Espérate A ver A ver si Un golpe y me muero ahí Muy bien Parece que me he ido un vueltón Pensando que está yendo a la misión Eso me pasa por marcar ahí Pero no puedo entrar Toma Lo que voy a hacer es Reiniciar memoria Mejor Para volver Ya que al final Los asesinos No podía hacer nada Entonces Voy a reiniciar En vez de estar corriendo Y toda la cosa Se me ocurre a mí Hacer estos tipos de cosas Vale Vale ¿Qué pasó? Tome la cara Muy bien Llegué Toda Italia quedará unida Y vosotros gobernaréis Junto a mí ¿Ah sí? ¿Qué más? ¿Vienes a ver mi triunfo? Mi quereto y el ejército Vendrán enseguida Pero tú habrás muerto Antes de eso Juntos Por la victoria ¡Victoria para los asesinos! Pedro que desaparece la gente Juntos Peripa Están moriendo Oh Oh Juntos Juntos No 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 Me salvo el asesino. Gracias. Los asesinos de nivel 1. No sabía, señor. Muertos todito. Ay, perdón. Por orden del Papa Julio II quedas arrestado de Sarborgia. Por los delitos de asesinato, traición e incesto. ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! ¡Yo no moriré a manos de los hombres! Eso es verdad. Eso es muy, muy, muy verdadero. Tiene mucha razón. Fue la forma en que lo dijo. Ninguna cadena me retendrá. Si tanto te preocupa, hay un modo de averiguarlo. No, es demasiado poderoso. Debe quedar fuera del alcance del hombre. ¡Qué lástima! Esconder una obra maestra donde no pueda verse. Pero... ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. Y ahí le da una visión que no se sabe qué es. Como que se paraliza todo y de repente... César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar. Con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. ¿Qué? Tiene. Un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Buena fortuna, mi querido amigo. Ahí se despide. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. Pobre Leonardo. Le arrestan a su patrón. Muy bien. Punto de control alcanzado. Y terminamos. Todos los caminos llevan a aquí. A qué será. Caramba, Edzio. No me cambies la cámara. A para el otro lado. Así, contaminado. Con unos nuevos objetos desbloqueados de arte. Tómalo, Edzio. ¿Has perdido qué? Notoriedad, dijo, ¿no? Ah, ya. Espero que sí. Porque la notoriedad es lo importante. Muy bien. Llegamos como al principio del juego, ¿no? Cuando empiezas a seguir las cosas y esto. Y llegamos aquí, a bien. ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditore me trajo aquí. ¿Has visto? Ahí faltaba, ¿cómo se llama? Más, eh... Más calada. Porque antes decía... Claro que sí. Bueno, no, mentira. ¡No, café! Antes decía que Mario Auditore me trajo aquí. Pero, ¿cómo se llama? No, en realidad. Caramba, Edzio. Oh, espérate. ¿Qué me está pasando? Oh, oh. Oh, me agarró bien. Ah. Me agarró bien fea la bala ahí. Viana. Marzo de 1507. ¿No era Viena? Pensé que era Viena. Viena, entonces. Ok. Secuencia 9. La caída. Literal. La caída, literal. Guarda su martillo con la espada. Necesito munición. Sírvase, hombre. Aquel marx que defoca, marx. Sírvase. Como si fueran bandejas de comida. Muy bien. Entonces ya hemos llegado al final. Ya con esto terminamos. Entonces esta es la parte final. Ya lo que dure el video. Tal vez dure 40 minutos. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que tengo todo. Vámonos. Vamos, caballito. Vámonos. Vamos, caballito. Vámonos. Eh. Nos disparan, nos disparan. Bueno, las balas que caen aún. Sigue cayendo. Una vez me cayó alguna. No, pero no están moviéndome así. No, caballito. Tira al blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, ahí me voy. Chao. Ok. Ahora sí puedo matar a todo el mundo. Uy, pido con las balas. Pido con las balas. Eso es. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es! César Borgia comanda a los navajos. A ver si. Muerto. Eso es. Estoy solo. No hay nadie que me ayude. Pero así estoy pasando. ¿Viste? Hasta ahora nadie me ha descubierto. Eso es. Corre, corre, corre. Seco. Corre, 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 corre. Ya después yo creo que me van a descubrir desde aquí porque hay ahí un montón de soldados. Ayúdenme. Uy, esta parte es cruel, total. Mi hijo está herido. A ver, mira. ¿Cómo es posible que le hagan eso? A ver. La matan. ¿Y su hijo está herido y la matan? ¿También? Qué sanguinaria. No voy a hacerte nada. No se llama venganza, putos. No, 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 no. No, no, no. Mátense entre ustedes. Esto es una quebera mía sin pierna. No, no, no. ¿Habéis traído la desgracia por vuestros pecados? Así es como el señor os castiga. Uy, ¿están bajando piedras? No, 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 no. Ah, con el martillo creo que estoy mal, ¿eh? Qué seco. Nada, ¿qué se meten conmigo ahí? Ambos bandos ahí se meten. Por gusto, por gusto. Por gusto. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas tú? ¿Me estás pegando? Te voy a ver, te deberías escapar. No, chistoso. Ok, vamos. Sube la torre de asedio. Ay, sube, sube, que es pues. Ay, sube, se viene, se viene, el juego. Sube, 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 sube. Que nos queme el alcatraz. Sube, sube. Sube, sube, no, 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 no. ¿A qué se lanzan los imbéciles? Pueden subir. Salto de fe. Se cae la torre. A las justas. Por, no, por acá, por acá, por acá, por acá. Puedo ir. Eso es. Hola, ¿cómo está? Nada, nada, por gusto. Estás viendo fantasmas. Sigan pegándose ahí, sigan pegándose. Eso es, dale duro, todo con él. Eso es, dale, lo arca va a pagar. Vamos, vamos, vamos. La armadura ahí también está rompió, ¿verdad? Muy bien, llegamos a la parte ya fundamental del juego. Uy, míralo, míralo, qué poder. Qué estresa. Vamos, vamos, corriendo. Corre como gacela. Eso es. La ambulancia, la ambulancia, qué pasa, y me fegue el gameplay. Eso, eso es el final todavía. Sube, sube. Eso. Vamos para arriba, vamos para arriba. Uy, se cae libre. Hola, ¿cómo están? Están esperándose. Ahí te voy, César. César. Los muros te rodean. No tienes dónde huir. Va a ser lo épico eso. Entonces, ven, Nezio. Hubiera puesto una espada. Venga, le comardito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo morir. Soy el mayor guerrero que haya existido. Va de retro. No. Va a partir de su armadura. Un auditor no me sabe. Oh, maldito. Contrometidos esos. No. 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 Estoy metiendo mi pistolita. Tranquilo. Que la que venga. No importa lo que hagas. Yo con pista de todo. Acá con pistolita. Roma. Italia. España. Serán. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte. 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 Muerte, 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 muerte. Nada. 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 Uy, no me empujes. Estamos en batalla. ¡Oh! Chacupida. ¿Qué es esto? ¡Oh! Tocatito, tocatito. Vamos a salvar. Vamos a poner un cuchillito. Vamos a usar todas las armas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡No te salvas, maldito! Cada vez más. Más. Adentro de su armadura. Venga, neto. Nada. Seco. No me apuntas. Este es el final. ¿Qué me apuntas? ¿Qué me apuntas? Ven acá. ¿Quieres, pey? ¿Quieres? ¿Qué me apuntas, maldito? ¡Pau! ¡Ah! Seco. ¡Ah! 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 ¡Muere! 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 ¡Rinconado total! Seco. Ahí. Que no le metió los ojos. Está ahí apuntándole en la yugular. El trono era mío. Desear algo no te da derecho a tenerlo. Claro que no. ¿Qué sabrás tú? Sé que un líder guía al pueblo no lo somete. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Que ninguno recuerde tu nombre. Requiesca ti, Pache. ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! Queda pues en manos del destino. Ahí conoció la gravedad. La caída. Literal. ¡Wiii! Salto de fe fe, salto de fe. Aprende a hacer salto de fe ahora. Cayó de cabeza, yo creo. Sin cuello. El trono era mío. Hablas mamadas. ¿Qué sabrás tú? Ajá, ajá. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Pero esas palabras, ahora que me estoy dando cuenta. A ver, vamos a... Acuérdense, acuérdense estas palabras. No puedes matarme. ¡Ningún hombre puede matarme! Que guiaré a un nuevo mundo y todas las cosas. Que nadie puede matarme, eso es mentira. Pero ya. Pero... Acuérdense de las palabras de que yo guiaré a un nuevo mundo. Es como de los templarios, igualito, ¿no? Lo que dicen. Pero alguien más, yo lo he escuchado que dice lo mismo. ¡No, nada! ¡No, nada! Listo, terminamos. Ahora sabemos que está en rojo Bien, pues necesitaremos una llave futurista Creo que se abre con un mecanismo activado por voz Nunca he visto nada igual O sea, tiene una contraseña Intenta silbar la quinta de Beethoven Maldita electricidad europea Ya no podemos escanear la memoria de Ezio buscando la clave No apagaron la luz Capaz se corta el lago ahorita Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Hay que encontrar la contraseña Ezio conoce la respuesta Aunque aclaro, está muerto No puedo creer que estemos atrás ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Tú sabes la contraseña? No, 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 no Vamos a buscarlo nomás allá de frente Claro, ya se deben haber acordado En la puerta salía este símbolo que está aquí afuera Aquí está 1419, 220, 220 Eh, tal vez tenga que ver con esto Ahí está, pues, ¿ves el símbolo? La trifuerza, pero por el doble Por triple, creo El símbolo es el de la puerta de la cripta 1419, 1420, 1421 ¿Y si no son fechas? 1419, 1420 Oh, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? Dios ¿Qué? Venga, dilo ya Ya voy, ya voy El tetragramatón Los 72 nombres de Dios ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos Éxodo 19 al 21 Y esto te va a gustar Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios Dentro de un triángulo equilátero Sus valores numéricos suman el mismo número 72 ¿Estás totalmente segura de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca Y aún no he contado lo mejor La construcción del Coliseo Empezó en el año 72 Tranquilo, pues Sean, trae el camión Sé conocimiento amplio Delegrayá este de aquí Bien Ahora nos vamos a Roma Hacer parkour ahora con Desmond Están ahí, parece, arreglándola Con maquinaria, construcción, esas cosas ¿A qué te suena? Ya supongo Andando Eh, eh, eh ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador Tiene razón Ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio Yo les ayudaré a encontrar otra entrada Ten cuidado, Desmond Pues estos son asesinos Eh, eh, olvídalo He visto tu coche Tío Condul Ah, hasta el final Esto es un desgraciado Muy bien Nosotros vamos nomás A la mala Buscando el camino A ver, aquí vamos Vamos, vamos Desmond Vamos, vamos Si se puede Lucy, estoy avanzando hacia la entrada Ah, muy bien Si ves algún gladiador Le aconsejo salir por patas Lo tendré en cuenta Vamos a ver gladiadores Ay, verdad que este no tiene el saltito Ese Que hace Ezio Es un triste Bueno Seguro un tiempo Después de tanto tiempo Te lo has ganado Mira, ahí están peleando Me pregunto si cambiará algo ¿Cambiaron ahí? Están peleando Si inclinará la balanza Nuestro rojo Ah, mira, son los Ezio y los oyeres de Rúmula No sabía No me había dado cuenta Primera vez que los veo en el juego No sé Tal vez siempre estaban ahí Nunca me di cuenta ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los templos El fruto nos entregará un mapa Así, sin más Y resucitará a él Oye, a lo mejor tenemos suerte Vamos por aquí Eso es Eso Esta construcción es compleja El lugar es un laberinto El hipogiro albergaba las paulas De los radiadores Y las máquinas que elevaban Todo a la superficie Todo el área en la que estás ahora Antes estaba cubierta por la arena Qué cosas Oye, qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Vamos aquí A ver, espera ¿Cuándo subo aquí? Ah, por acá Eso Usamos las habilidades de velocidad Chuta Con caballos Chuta ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto Y largar El código es la puerta Alguien quiere asegurarse De que lo tengamos Sí, eso creo Allá voy Ok Llegamos a un lugar Totalmente cerrado Bien Vuelvo a terreno conocido ¿En serio? Estoy aún de acuerdo Y listo Llegamos a la parte de acá Donde salen otra vez Los Los dioses Estos, bueno Bueno, los Los que vinieron antes Que no son dioses En realidad Ahora Y se apagó todo Prende la luz ¿Quién apagó la luz? Ahí está Oh, mira Un fantasma Reservamos a este espacio Y le pido De mi estúpido Para que lo enguende A aquel que es merecedor Para que le guíe Para que le forma Su camino Para que salve El mundo Que dejamos atrás ¿Qué me haces? Esta es nueva Esta es nueva ¿Qué te ocurre? Nada Cuando dice nada Significa que pasó algo Porceloso Vamos Eso, eso, eso Eso Oh Ah Me caí Ya que regresa Vamos a ver Otra vez Otra vez No 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 ¿Y ahora cómo llego ya? Ok No sé cómo llego No sé cómo llego Ah, ya Por aquí Era Aquí Eso es Muy bien En el principio Confiamos nuestra verdad Al pergamino A la vida A la memoria De los hombres Pero todas esas cosas Son epíblias Desaparecen en el fuego Mueren con las afronas Con las inundaciones El mundo es inocente Una vez más Inocente E ignorado Bien Ok A subir ¿Dónde estoy? Ah 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 Qué bonito ¿Quién es? ¿Quién es? Ya voy ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas Y dicen que esta iglesia Se construyó sobre el antiguo Templo de Juno Ya Juno es lo que aparece Me gusta el techo Así que te gusta el techo Oye Con eso te escribes Una guía de viajes Bueno Muy bien Llegamos Vámonos Vámonos Por las bancas Así Ahora Hay algo Allá arriba Bien Tampincha Bien Nosotros Nos quedamos aquí Rezaremos O algo A ver Vaya que llevamos 42 minutos No terminamos Pero ya Junto el punto Voy a intentar hacerlo más rápido Tal vez lleguemos a una hora Que pensé que iba a llegar nomás a 40 O tal vez la dejo aquí No sé Es que capaz son solo 10 minutos Así que Mejor seguiré nomás Ya lo que dure La miércoles Será el gameplay más largo que he hecho Casi una hora En realidad Eso No nos hicimos para ser sabios Y ahora si nuestra última y débil será Tú Eres ellos No, no, no Que caída Que se metió Sobre Pero rompisteis nuestras herramientas O las usasteis para mataros Hemos destruido las que pudimos Y hemos señalado todas las demás Ok Ahora si Ahora si No me voy a equivocar Porque Porque Ya que la fregué a ella Eso Eso Y ahora ya salió Tengo que agarrarte a ver En ese filito Que abusivo Ya La escalera ya se abrió Algo se ha abierto Aquí vamos Aquí vamos Estoy cerca Podremos Está en los planes Puro laché ¿Has visto? Cuatro laché Sería loco Sea lo que sea No hace nada Un callejón Sin salida ¿Has visto? No, no A ver yo No estoy seguro Primeramente con los que se hizo A ver si te entiendo Te va asustadizo ¿Qué está pasando? Ahí ya nos vamos Oye Oye Si quieres matarnos Tendrás que esforzarte Un poquito más Claro Si no te mueres Sigues diciendo Tus pinches chistes Estamos aquí Bye Ahí está Pues el templo Ahora esa contraseña Si Sol no se equivoca Nunca me equivoco Ya ¿Y lo del callejón? Eso no cuenta Me entendí ¿Cuál será lo del callejón? Primeramente ¿Qué será lo del callejón? Pero bueno Llegamos ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo Vale 72 Oh Oh qué chévere Qué chévere Qué proja Esa tecnología ya la tenemos Parecida yo creo No es tan difícil La verdad yo creo Hacer esas cosas Bien vamos Venga Claro que sí Yo estoy corriendo Ya Tenéis que ver esto Salud La madre Alguien me habla Por Steam ¿Quién será? ¿Quién será? No sé Pero estamos en el final En el final De acá De Assassin's Creed Brotherhood No me joroben El fruto está justo En el centro Ok ¿Y ahora cómo llegamos allá? Averiguemos Dónde están los templos A ver Esto se abre Si no me equivoco ¿Qué es esto? Es que ahora es que sale Que no me parecen interruptores Si das a todas Puede que llegue energía A la plataforma Allá O convertirás esta sala En un platillo volante Y nos esfumaremos Bien años Podría estar aquí Pero más siempre Nos conoceríais Tres cinco sentidos Nosotros seis El sexto nos lo vivimos Por protección Ahora nunca podréis saber Solo intentar Atisbar Podéis ver Oler Saborear Tocar Oír Pero no alcanzar El conocimiento Después Cuando el mundo estuvo deshecho Quisimos transmitirlo En la sangre Quisimos unidos a nosotros ¿Qué? Mira este Creéis el brillo del saber Oís palabras sabias Pero no conocéis Me había equivocado Yo pensé que era ese Pues si brillo ahí De orado A ver Otra vez La primera vez que me equivoco También acá ¿Qué me pasa? Porque cuando grabo No hago mal todo Y cuando juego Yo solo te hago Perfecto Sin errores A la primera Veo raro ¿No? La cámara siempre te frena Hasta en el parkour A mí también Me frea un poco A mí me lanzaría Así de frente Que me está allá Pero no llego Ok Es de frente ¿Dónde entonces? Ya que vamos a agarrar El ¿Así ves? Vamos ¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo monos? ¿Cómo monos? Eso es Es difícil Resignarse a ello Sabiendo lo que sabemos Estamos esperando Vendrás aquí Lo activarás Y lo esperas Cuando se vea Demasiado tarde ¿Has oído algo de eso? ¿Algo de qué? No No escucho nada Todo el reflector No puedo creer Pues tampoco Me muero Llegamos al final Al final El bailecito No me salió Se cortó El bailecito ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿No pregunto? ¿Dónde están los templos? ¿Lo piensas? No sé ¿Dónde están los templos? ¿Dónde están los pedacos? Hola ¿Dónde están los pedacos? ¿Dónde están los pedacos? ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Ni siquiera dije nada Lo conozco Yo conozco ese símbolo Eso es un gorro frío Representa La libertad Y eso Eso es un ojo masonico Ambos solo aparecen juntos En un ¿Dónde está? No ¿A quién lo agarra el vez? Tu ADN está unido al fruto Lo has activado Suéltame El 72º día Antes del despertar Tú Natido de nuestra sangre Y de la de nuestros enemigos El fin Y el principio El gordito El amorado Comienza el último viaje Nadie Ya no sabía Hay alguien que te acompañará A través de la puerta Aquella que no puede verse La cruz Oscurece el horizonte Oh No ¿Qué estás haciendo? Por Dios El camino debe haberse No, no, no No, no Espera No puedes escapar a tu lugar No, no, no No, no No Aguanta Aguanta No ¡No! ¡Ayy no 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 no! ¡No no 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 no! ¡Déjame! Lucy Lucy no perdóname Lucy Lucy ¡No! Lucy me liste verga Así con suspenso, con suspenso ¡Noo! Está hecho El camino se abre ahora ante ti Ya solo queda ella por hallar Esperar el sexto Ve Solo Se murió Y muy bien Terminamos Assassin's Creed Brotherhood Con cincuenta y pico de minutos No lo puedo creer Hermoso y con la bulla todavía de afuera Que abren y cierran las puertas de mi Lo que se le va a hacer Que que puedo hacer yo No puedo hacer nada de eso Así que bueno Yo No sé si puedo cortar eso de acá Ah no Voy a anudar Vaya Quiero cortarlo Quiero cortarlo Me acuerdo que se podía cortar No no es bueno Así que bueno Voy a esperar a que termine Los créditos Porque yo que sepa Hay algo siempre al final No sé seguro Pero igual me voy despidiendo Por si acaso Así que Espero que les haya gustado Aparte Este gameplay De Assassin's Creed Brotherhood Y nos veremos Ya con el siguiente Que es Assassin's Creed Revelations Y eso es todo Gracias por acompañarme Con este gameplay Y nos veremos Con más gameplays Que bonito Nos vemos Chao Casi lo corto Es el único modo De arreglarlo Pero si el ánimo Es la causa ¿Quién es el experto? ¿Tú? Pablo No ¿Qué? ¿Qué pasó? What the fuck? What the fuck ¿Qué? Casi lo cortaba Casi lo cortaba ¿Pero qué pasó? Vamos a esperar un momentito más Capaz hay algo más Yo sé que puede haber algunos Vamos a esperar hasta 55 minutos Vamos a ver No, no tanto tampoco Pero bueno Vamos a ver Avanza Pero vea Ya Bueno, parece que no Me quedo Bueno, ahora sí me despido Nos vemos Chao